Miren, ustedes realmente viven en un paraíso, aquí hay un sitio muy lindo, muy lindo, pero sabemos que tienen muchas necesidades y que falta muchísimo por hacer. Y en este momento del país estamos viviendo un momento también difícil, estamos viviendo como una especie de tormenta, pero sabemos perfectamente para dónde vamos. Esta tormenta o cualquier otra tormenta es temporal. Las tormentas siempre, siempre traen dificultades, inquietudes, pero ¿qué hacen los capitanes en esas tormentas? Ustedes los que navegan en este bellísimo mar, saben muy bien. Cuando el mar está picado, cuando los vientos llegan con demasiada fuerza, cuando hay nubes que a veces no dejan ver bien el horizonte, uno se apega a los mapas, a las brújulas, que son los principios y los valores que tenemos todos los colombianos, que tenemos todas las personas y que tienen los países para mantener un rumbo. Cuando uno sabe cuál es ese rumbo y tiene puerto de destino, no importa cuán fuertes sean las tormentas o los vientos o cuán picado esté el mar. Si uno mantiene el rumbo y persevera, llegará a ese puerto de destino. Y eso es lo que tenemos que hacer los colombianos. En momentos de dificultades, en momentos de incertidumbres, hay que perseverar, porque todos los colombianos tenemos ese puerto de destino que yo le quiero dejar a estos niños de Nukí, a los niños chocuanos, a los niños colombianos, a las próximas generaciones. Un país en paz, un país con menos injusticia social, más equitativo y un país mejor educado. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo durante todos los días que nos quedan de gobierno. Construyendo esa paz, defendiendo esa paz. Esto que está sucediendo en estos momentos, donde la guerrilla de las FARC está comenzando a entregar su armamento, es algo que los colombianos no nos imaginábamos tan sólo hace unos pocos años, inclusive tan sólo hace unos pocos meses, porque mucha gente no creía que eso que hoy está sucediendo iba a suceder. Esa paz tiene enemigos, esa paz tiene adversarios, esa paz viene siendo atacada por diferentes flancos y vamos a continuar defendiendo esa paz, que es el propósito más noble de cualquier sociedad. Vivir en paz, terminar la guerra, terminar la violencia. A eso le he dedicado los seis años y medio de mi gobierno y voy a seguir defendiendo esa paz con alma, vida y sombrero. Pero no solamente la vamos a defender, sino que la vamos a construir porque la paz se construye entre todos los colombianos, como una catedral, ladrillo por ladrillo. A pesar de las dificultades, la vamos a construir. ¿Y cómo se construye esa paz en el país? Se construye con obras como las que hoy venimos a inaugurar aquí a Anuquí, dándole agua a los habitantes que no la tienen, dándole los servicios básicos a los habitantes que no la tienen. Esto que hoy estamos haciendo aquí en Anuquí, de inaugurar el acueducto para que ustedes tengan agua permanente, es algo que hemos hecho en muchos municipios del Chocó y que vamos a seguir inaugurando en muchos municipios del país que nunca habían tenido acceso a agua potable. Hemos hecho un inmenso esfuerzo. Aquí solamente en el Chocó hemos hecho 58 proyectos de agua potable y saneamiento básico. Ya hemos terminado, como aquí en Anuquí, 34 de esos 58. Pero en el país entero le hemos dado agua por primera vez a 5.1 millones de colombianos que no tenían agua como ustedes, no tenían acceso a agua potable. Le hemos dado acceso alcantarillado a saneamiento básico a 6.1 millones de colombianos. 5.6 millones con agua potable, 6.1 millones con saneamiento básico. Y he escuchado con mucha atención, querido alcalde, las necesidades de Anuquí también para tener alcantarillado, saneamiento básico. La plata está lista, la plata ya está reservada. Nos falta, alcalde, que por parte suya hagan las revisiones técnicas que usted conoce para que cuando nos entregue esas revisiones técnicas y se le dé la viabilidad técnica, podamos entonces comenzar la obra porque, repito, los recursos ya están asignados. Y sabemos que hay necesidades de todo tipo en todos los frentes, no solamente aquí en Anuquí, sino en todo el país. Pero también ahí vamos a seguir trabajando día por día, semana por semana, mes tras mes, para seguir construyendo las grandes carreteras y las pequeñas carreteras que hemos venido construyendo durante estos seis años y medio. El señor Vicepresidente ha estado al frente de una de las revoluciones más importantes en materia de infraestructura que se ha visto en cualquier país emergente, sin duda alguna, la más importante que ha tenido Colombia. Nunca antes habíamos invertido tanto en infraestructura y habíamos hecho tantas obras y seguiremos haciendo obras de infraestructura hasta el último día del gobierno. Aquí en el aeropuerto de Anuquí, que tuvimos dificultades, hubo la necesidad de multar al contratista porque no estaba cumpliendo, ya finalmente se aconductó, se puso las pilas, ya vamos en un 31% de la obra del aeropuerto que estaba estipulada y lo vamos a presionar para que podamos entregar el 100%. Y le voy a dar instrucciones aquí al director de Aéreo Civil, que está aquí con nosotros, para que estudie la viabilidad de ampliar la pista, para que aviones de más envergadura, de más tamaño puedan entrar aquí a Anuquí. Uno de los grandes dividendos de la paz es el turismo. En todos los países donde se ha firmado la paz, el turismo se ha disparado. Y Colombia no va a ser excepción, todo lo contrario. Estuvo aquí hace poco uno de los grandes líderes del turismo mundial y decía, Colombia es tal vez el país en este momento con mayor potencial para crecer su turismo. Y cuando uno recorre el país, se da cuenta las bellezas que tenemos para los turistas, no solamente colombianos, sino también extranjeros. Y cómo está creciendo ya el turismo más del doble de lo que está creciendo el turismo en otros países a nivel mundial. Pero el potencial es enorme. Y dónde está el mayor potencial, en esos sitios más bellos de Colombia, Inuquí es uno de ellos. Estas playas que ustedes tienen, esta gente que tienen ustedes, es algo excepcional. Por eso, tenga la seguridad, querido alcalde, que vamos a poder, vamos a poner toda la atención para ayudar a que ese sector del turismo cada vez sea más importante aquí en Inuquí, porque ese va a ser el gran, el gran dividendo de la paz en Colombia. Seguiremos construyendo esa paz en todos los frentes. Esta mañana me reuní con los cinco comisionados por estas instituciones que fueron escogidas para nominar y definir quiénes iban a ser los integrantes del Tribunal de la Justicia Transicional. ¿Qué es esa justicia transicional? Es una justicia especial que nos va a permitir lograr esa paz, pero sin impunidad. Y estuve reunido con ellos para decirles que hay que acelerar este proceso. Los representantes de la ONU, ahí había un representante de la ONU que fue nominado por la ONU, un representante de nuestra Corte Suprema de Justicia, un representante de la Corte Europea de Derechos Humanos, un representante de las universidades públicas colombianas y un representante del Centro Internacional de Justicia Transicional. Ellos van a designar los jueces de ese tribunal para iniciar la aplicación de la justicia transicional. Y simultáneamente hoy en el Congreso de la República comienza la discusión, la última discusión en el Senado de la República de esa gran reforma constitucional que va a permitir la puesta en marcha de esa justicia transicional que nos va a traer la paz. Entre hoy y mañana se debe aprobar en ese último debate. Es algo histórico para Colombia, algo que va a romper la historia de Colombia en dos. Así nos lo dijo este grupo de eminentes juristas que van a ser quienes van a nominar los jueces de la justicia transicional. Pero simultáneamente vamos a tener todos los colombianos que construir la paz en nuestros propios hogares, desprendernos de los prejuicios, comenzar a ver a los que son diferentes con ojos amables y no con ojos de odio, comenzar a reconciliarnos después de 50 años de guerra. Y es una labor de todos los colombianos, de todos nosotros, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en el campo. El Chocó, el Chocó ha sido de los departamentos más golpeados por la violencia. Es el departamento más pobre que tiene el país. Por eso también este gobierno ha puesto la atención en el Chocó. Yo, gobernador, usted lo sabe, ningún gobierno en la historia de Colombia ha invertido tanto en el Chocó como ha invertido mi gobierno. De aquí vamos a seguir inaugurando acueductos en municipios que nunca, ni siquiera había ido un presidente. Hemos invertido cerca de 10 billones de pesos en el Chocó. Y sabemos que tenemos que invertir mucho más, porque todavía la brecha con el resto del país es demasiado grande. Pero tengan ustedes la seguridad que vamos a seguir trabajando por el desarrollo de este departamento, que es un departamento también que tiene una riqueza enorme, no solamente para el país, sino para toda la humanidad. La biodiversidad, que es nuestro activo más importante como país aquí en Colombia. Y por eso tenemos a un gran chocuano encargado de defender esa biodiversidad, de defender nuestro medio ambiente. El doctor Murillo. Por eso sabemos que el Chocó también tenemos que defender su máximo y su más importante activo. Y lo vamos a seguir haciendo, trayendo inversión, pero al mismo tiempo haciendo sostenible cualquier desarrollo. El turismo es de esos desarrollos, de esas actividades que logran crear empleo, que logran generar desarrollo, pero al mismo tiempo permiten sostener el medio ambiente porque es lo que llaman industrias sin chimeneas. Aquí hay un gran potencial. Y por eso tenemos que unirnos todos y poner la mirada en objetivos ambiciosos. Así como nadie se imaginaba que íbamos a lograr la paz con las Farc, podemos también pensar que el Chocó se puede convertir en un gran polo de desarrollo, en una gran atracción mundial, porque tiene todo para hacerlo. Por eso, como me complace estar aquí, querido alcalde, estar aquí inaugurando este acueducto. Una obra muy importante, pero sabemos que hay muchas más todavía por realizar. Trabajemos juntos todos, que poco a poco iremos satisfaciendo esas necesidades de los colombianos. Hemos logrado bajar cuatro millones seiscientos mil colombianos de la pobreza. Hemos reducido la pobreza extrema a la mitad, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y lo podemos hacer, pero trabajando juntos, trabajando juntos, trabajando unidos, reconciliándonos, abriendo nuestros corazones, queriéndonos los unos a los otros. Eso es el mensaje que yo les traigo aquí a NUQI, a decirles que nunca los vamos a abandonar y que este gobierno seguirá como ha seguido en estos últimos seis años, poniendo la máxima atención, querido gobernador, en este gran departamento. Muchas gracias.